Yo estoy tomando Es porque estoy enciendando las mentiras que hoy me estoy jugando Si me ven abrazado de una botella o de pronto me estoy hablando con ella No sé que estoy queriendo de consejos y eso es lo que estoy tomando Yo estoy tomando Es que se están desmantelando así en mi viento no son de mi castilla Si de pronto viene a mi turma del día Deje que yo les cuento en la historia mía Que se iría a meter más que le voy a llegar y se le está llegando Hoy lo llamo de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida No olvidaba de una amistad probado que se me venía Y es de mí que está ganada y confedida Hoy lo llamo de mi vida Me dijeron por ahí que con otros no siento su vida Si les digo que quiero que sean feliz de mi día Como solamente tu amor que se me venía Eso, eso, eso va Arriba vigente de Checo de Corzo, señores Hoy lo llamo de mi vida Hoy lo llamo de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Yo miraba de una amistad probado que se me venía Y entre mí Es que a ver nada tengo perdida Porque al amor de mi vida Me dijeron por ahí que yo no me está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean feliz de mi vida Con cruzada ya le tengo amor y ese le tengo en mi vida Con cruzada ya le tengo amor y ese le tengo en mi vida Con cruzada ya le tengo en mi vida